Con delicadeza, sin hacer... No puedo, producción. Es que está muy cerrado. Se siente muy refrescante. Ay, a ver... Es que me da miedo, no sé por qué. Sí. Sí, yo soy una bebé. Ok, pues ya terminé de... ¿Qué estaba haciendo? Perdón. Ah, los labiales. Ya. Hola, yo soy Anette y el día de hoy estamos en un nuevo video que va a ser muy divertido. Lo que vamos a hacer es que, como ven, tenemos muchos productos de belleza. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es probando los productos de Yuya. Así que, ¿qué les parece si empezamos? Empezamos. A ver, lo primero que vamos a agarrar es esta agua de rosas. Tiene un empaque muy bonito. Está muy bonito y me encanta que tiene esos tonos rosa y rojo. Me gusta mucho que resalta el nombre y tiene doradito. Vamos a abrirlo. Con delicadeza, sin hacer... No puedo, producción. Es que está muy cerrado. Uy. Bueno, pues como vemos tiene muchísima seguridad por si le llega a pasar algo. Súper resistente. Y ahora sí, vamos a abrirlo. Ok. Por adentro se ve que está protegido. Así que, vamos a sacarlo. Está súper bonito, la verdad. Me encanta como tiene todavía las florecitas. Y es el agua rosita. Y está muy padre que tenga esto que sea como de cristal, pero no es de vidrio. Huele súper bien, la verdad. Huele como a... No sé, es que huele como a rosas, pero con otra cosa. Pero huele muy, muy bien. Como, como, como... Como a cremita. Entonces, ¿qué les parece si nos echamos para ver cómo se siente en la cara? Oh, se siente muy refrescante. El agua de rosas sirve para humectar la carita y para antes de aplicar los productos. Así que, ¿qué les parece si continuamos con lo siguiente? Ahora, ¿qué les parece si vamos a ver esta que es una paleta de sombras? Y vean, está muy bonita. Está inspirada en las vejas. Así que, ¿qué les parece si abrimos dos colores? Vean, está muy bonita. Y por aquí tiene una estrella que es como las que hay en Hollywood. Por ejemplo, dice Yuya. Así que, vamos a abrirla y ver los colores. Guau, tiene colores muy bonitos, como muy brillantes. Está muy padre. Como vemos, tiene muy protegido el maquillaje. Todo tiene como... Para que todo esté perfecto y nada se vaya a arruinar. Ok, aquí tiene unos colores como un rosa fuerte con brillitos. Vamos a ver qué tal. Vamos a ponerlo... Vamos a ver cómo pigmenta. Se ve muy bonito, vean. Está muy bonito. Aquí tenemos un dorado. Doradito. Así que, vamos a ver este qué tal. Ok, primero, como ven en el dedo, pues sí se pone... Es bastante producto. Y aquí, vean qué bonito se ve. Sí se ve brillosito aquí. Y el siguiente, aquí es un morado. Este es como un café, pero guinda. Y aquí tenemos un cobre, un azul marino, que todos tienen brillositos porque es como mucho del tema, así como brilloso, que resalte. También aquí tenemos otro, bueno, es este, sí, como un cafecito, pero con dorado. Acá tenemos otro rosa, pero este es un rosa un poquito más clarito. Este maquillaje está inspirado en Las Vegas y tiene colores que resaltan mucho porque es un maquillaje de noche y en Las Vegas como que todo brilla. Entonces está inspirado en esto. Música 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 Ahora, ¿qué les parece si utilizamos dos productos de esta paleta en nuestros ojitos? Música Los colores que yo voy a usar van a ser este rosita clarito y este color que es como un cafecito, pero que brilla mucho mezclado con doradito. Así que vamos a empezar. Vamos a ponerle el rosa. Música Música Entonces vamos a ver qué tal se ve. Música 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 Bueno, pues voy a cambiar de brocha porque esa como que no pintaba mucho, así que voy a utilizar ahora esta. Música 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 Y vamos a ver qué tal. Música Música Que diferencia. Ahora sí se ve muchísimo más. Vean, es que vean esto. Música Qué bonito se ve. Vamos a terminar de ponerle. Es que pigmenta mucho y además se ve súper bonito porque brilla mucho. Ok, ya nada más le vamos a poner poquito más para seguir con el otro color. Música 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 Así que ahora, ¿qué les parece si ponemos el siguiente color, que es este? Así que vamos a ponerle. Vean qué bonito se ve, brilla muchísimo. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner el siguiente color en el otro ojo para ver la diferencia de cómo se ven los dos colores. ¡Wow! Este brilla muchísimo más y siento que se ve más el color. ¿Ustedes qué opinan? Creo que se ve muchísimo más el color de este que del otro, pero igual los dos están muy bonitos. Lo que voy a hacer ahorita es que me voy a agarrar el cabello para que no se me venga a la cara. Ahora voy a elegir el color azul. Vean, este ya es un poquito más oscuro. Y vamos a ver qué tal se ve. Lo vamos a poner aquí porque este es un color más clarito y este se ve un poco más por el color. Vamos a ver qué tal. ¡Wow! Ok, este es un poco más oscuro y se ve mucho más, está más fuerte. Pero siento que no se ve tanto como el azul, sino que pierde el color y se hace como un negro. Entonces, ¿qué les parece si seguimos con otro producto? Ok, les voy a dar calificación a los productos. Yo creo que primero al agua de rosas le doy un 10 porque me gustó mucho. Desde el empaque hasta el producto se me hace que está muy padre. Las sombras yo creo que les doy un 9 porque, por ejemplo, el color azul no pigmentaba tanto como azul, sino un poco más como negro. Pero todas las pinturas están muy padres y pues siento que pigmentan muy bien. Así que ahora es tiempo de seguir con este producto que es una máscara de pestañas. Y lo vamos a abrir afuera. El empaque está muy bonito. Un ojo con las manos que está haciendo esto. Y como ven tiene unas lunas. Aquí tiene una y acá tiene otra. Y tiene varias estrellitas. Así que eso hace que supongamos que es como para... Que es el empaque como de noche, se podría decir. Así que vamos a abrirlo a ver qué tal. Vean, eso está muy padre. Que si ven aquí por la parte de atrás dice Yuya. Eso es algo muy padre porque pues generalmente la mayoría de los empaques nada más son blancos. Por eso se me hizo muy original. En lo único que estoy en desacuerdo es que aquí estamos utilizando muchísimo plástico. Y haciendo demasiada basura. Pero vamos a ver de qué manera lo podemos reciclar. Así que ahora sí es tiempo de utilizar el producto y probarlo. Para no hacer más basura y además porque están muy bonitos los empaques. ¿Qué les parece si deberíamos de cortarlos y ponerlos en los cuadernos para que sea un poco de decoración? Ok, aquí yo creo que confirmamos que tiene mucha seguridad todos los empaques. Porque vean, está todo lleno de tape. Aquí está muy seguro. Así que... ¿Qué les parece si pedimos ayuda para abrirlo? Y luego ya se los enseño. Ah, no, sí, sí puedo. Ya, ya descubrí cómo. Entonces, vean, es de color pues negro como ven y dice Yuya. Está como gordito la máscara, se podría decir. Antes de abrirlo yo había escuchado que era como el pincel, el... ¿Cómo decirlo? Como el... El peinecito para las pestañas era de una parte como más gruesa y otra para que las pestañas se hicieran de manera diferente. Así que vamos a ver. De este lado se ve que es como un cepillito como de las cejas. Se podría decir que se parece como para que sean las pestañas un poquito más gorditas y juntas. Y de este lado es para que las pestañas se separen más. Así que si era cierto lo de que tiene dos cepillitos en uno, se podría decir. Así que ¿qué les parece si lo intentamos en un ojo de un cepillito y del otro con el otro? Así que vamos primero con este cepillito, con el de aquí, con el primero que les enseñé, con el ojo derecho. Vamos a ponerle primero con este, a ver qué tal. Ok, ya está, ya está muy bien. ¡Wow! Te deja las pestañas muy largas, muy, muy largas y se ve súper bonito la verdad. Pero como ven, se ven un poquito más las pestañas como más juntitas. Así que ahora ¿qué les parece si terminamos este ojo y vamos a probar esta parte de acá? Ahora, que es el cepillito un poco más delgadito. Aquí está. ¡Oh, ya me manché toda! Ok. Ok, sí se ve la diferencia. Por ejemplo, aquí se ven un poquito más juntas las pestañas y de ese se ven más separadas. Pero la verdad sí te hace muchísimo volumen en las dos. ¿A ustedes qué cepillito les gusta más? ¿El que se hace más gordita las pestañas o las que te las separa? Pónganlo aquí abajito en los comentarios. Ahorita estaba pensando y tal vez puede ser que el peinecito que está un poquito más grueso sea para las pestañas de arriba y el de acá sea para las pestañas de abajo, que es el delgadito. Así que ¿qué les parece si lo probamos? Ok, sí. ¡Oh, ya! Aquí le puse. Me siento como muñeca, como así de las pestañas así. Bueno, la verdad yo creo que a este producto le doy un 10 porque sí está muy padre. Además, vienen dos cepillitos y vean, sí te da muchísimo volumen en las pestañas. Ok, ahora lo que vamos a probar es este labial que se me hace que está muy bonito su empaque. Dice que es un labial líquido color mate y como ven tiene el dibujo de un venadito. Está muy bonito y algo que está muy padre y que me encanta de los productos es que todos son muy coloridos y con colores muy llamativos también. Ahí está. Sí pude. Ok. Entonces, es un color, un rosita y dice que se hace mate, así que vamos a probar eso. Vean. Está muy bonito la verdad. Vamos a ver qué tal. Ok, hasta ahorita se ve pues un poquito más brillosito. Tal vez cuando se seque se vea ya mate. ¿Qué tal? Se me hace que se ve muy bonito. Yo me veo muy pálida, la verdad. Siento que... Pero está bonito el color, así que creo que tenemos que esperar a ver si se hace mate porque... Ok, ya se está empezando a secar. Y sí, se está haciendo mate. Se ve como... Ya no se ve tan brillosito como al principio. Este color me gusta mucho, así que le doy un 10 porque se me hace que está clarito y sutil como para el día. Normal y no tiene que ser como... ¡Uh! ¡Wow! ¿Cuánto? Comenten aquí abajo cuál es su color favorito para pintarse los labios. Y si ya se los han pintado, ahora es tiempo de seguir con este color. Ok, ya lo abrí y es un color muchísimo más oscuro. La verdad me siento rara porque pues no es como que me maquillo, pero quería hacer este video para probar estos productos. Y me voy a quitar el labial para ponerme el siguiente. Se quita muy fácil, eso está muy padre. Porque hay unos con los que batallas un poquito más. Ok, también había visto que dice que no se mancha. Así que, ¿qué les parece si luego hacemos el intento? Este es un color como más rojo muy fuerte. Vamos a ver. No se ve tan rojo. ¡Ay, huele! Huele como a cereza. No sabe actualmente. O sea, no se ve tan rojo, se ve como más guinda, como brilloso. No es un color que yo usaría porque yo estoy más chiquita para estos colores, pero se me hace que está muy bonito. Hoy le puse mucho. ¡Ay, huele! ¡Ay, huele! Me salí todo. Que le puse mucho. Ok. Pues este es, dice que es metalizado. Como ese brilloso, pero de metal. Pues sí, ¿no? Está muy bonito también, pero yo creo que mi favorito es este. A este yo creo que le doy un 10 también porque se ve también muy bonito. Vamos a ver si se despega en la piel. No tanto. Nada más aquí se ve poquito, pero pues nada. Así que sí es cierto eso de que no, pues que cuando haces algo así, pues no se mancha. Ok, pues ya terminé de... Aquí estaba haciendo, perdón. Ah, los labiales. Ya. Ya terminé de probarme los labiales. La verdad me gustaron mucho. Les doy, yo creo que a este un 10. Y a este también porque están muy padres y además no se, pues nos manchan. Ahora yo creo que es tiempo de probar los esmaltes de uñas. Primero voy a empezar con este que se ve muy bonito. Vean, tiene muchísimos dulces y son demasiado coloridos. Y eso es algo que está muy padre porque resaltan mucho. Y vamos a ver qué color nos tocó. ¡Qué bonito! A ver, aquí se ve. No me había dado cuenta. Vean, aquí se ve y dice Yuya. Vean, está muy bonito el color. Así que lo vamos a probar en una uña. ¡Wow! No, me encantó. Es que está súper bonito. Súper, súper bonito. Vamos a pintar otra uña. Como que le das una capa y ya se nota el color. Ok. Ahora, ¿qué les parece si también probamos? La otra pintura. ¡Es de un unicornio! Vean, qué bonito. Comenten aquí abajito si a ustedes les gustan los unicornios. A mí me encantan. Vean, qué bonito. Vean, es como un color fosforescente. Está muy bonito. Vamos a probarlo ahora. ¡Wow! Tiene una calidad muy buena, la verdad. Está muy padre. ¿Qué tal? ¿Les gusta? A mí me encanta. La verdad se me hacen colores muy bonitos. Está muy padre. A este color yo creo que le doy un 10. Porque aparte como que tal vez sea el mismo pincel, pero este como quedaba más. Por ejemplo, en el rosa si se ve aquí como que no se pintó muy bien. Pero están padres. Vamos a ir probando el último producto que es una crema de manos. Y en el empaque es... O la parte de afuera tiene varias... Tiene una florecita y varias plantitas. Y es de un fondo rosa. Me gusta mucho que combina el dorado con todos los colores. Huele muy bien. Huele como a... Ay... Como a kiwi. Pero con... Toronja. No sé, pero huele muy bien. Y la sumecta mucho las manos. Y como ven, pues yo nada más me puse poquito producto. Y la verdad la siento... Súper, súper diferente. A este también le doy un 10. Huele súper, súper, súper bien. Huele riquísimo. Bueno, pues en conclusión la verdad están muy, muy padres los productos. Ahorita me doy cuenta que vean ya se secaron las pinturas. Así, rapidísimo. Mi producto favorito yo creo que fue este, la máscara de pestañas. Pestañas. En conclusión, yo creo que mi producto favorito fue la máscara de pestañas. Porque vean cómo las dejó. No pusimos tanto producto y les dio muchísimo volumen. Yo creo que también me gustó mucho el agua de rosas. Bueno, es que la verdad todos están muy padres. Y bueno, pongan aquí abajito en los comentarios cuál fue su producto favorito. El mío, pues como les dije, fue la máscara de pestañas. Y espero que les haya encantado el video. Yo me divertí mucho. Me encantó hacer esto. Es algo que nunca había hecho. Y también díganme si les gustaría que hiciera más videos de probando productos. Y también no olviden suscribirse, darle like y comentar. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.